Buenos días, bueno, es lunes, son las 10 menos 20 y acabo de venir del Lidl. ¿Qué pasa mi gordo? Mira, es que esto me lo desmonta y es porque raspa, es porque rasco. Es porque rasca. ¿A que sí? Ay, mi retocito que calentita está, que hoy hace fresquete, eh, hoy hace fresquete. Y nada, he ido al Lidl porque me hacían falta algunas cosillas y os he grabado porque hoy salió lo de Halloween. Esperad un momento, esperad, salió lo de Halloween y os he grabado que lo pondré al final de esto. Y nada, me he gastado 18 euros y pico, me he gastado poco. Y os voy a enseñar lo que he cogido y ahora ya me he tomado mi manzanilla y ahora que he vuelto voy a... ¿Cómo se...? Voy a comer algo. A ver, a ver, os voy a poner aquí, en este trípode. Ay. Y es que mirad, mirad cómo está el cielo. Está hoy que no hay ni luz ni nada. No hay ni luz ni nada. Os voy a enseñar... A ver... ¿Qué he cogido? Vale. Una bolsita de estas, que la otra vez cuando fui no había, pues he cogido una de estas. Pero voy a encender la luz, ¿no? Por lo menos... Ahora que os estoy grabando. Esperad. Ahí. Así. Vale. Una barrita de pan que estaba rebajado. Bueno, os pondré los precios, ¿vale? Sí, sí, sí me acuerdo. De estas, de cinco figas, creo que se llama. Manzanilla, que me quedan nada, creo que tres. Y ya he cogido. La paracota, que sabéis que a Osea le encanta. Y a mí también me gusta. Está muy buena, la verdad. He cogido, que estaban en XXL, las barras estas que cogí. Que están buenísimas, buenísimas. Yo nada, me como un trocinín de nada. No me como ni una rebanada. Pero a ellos les gusta, Osea, sobre todo. Le gusta esto de aquí dentro. Y mirad, estaban las tres, porque siempre venden dos. Las tres a 1,99 creo que han sido. Entonces digo, pues lo cojo. Y ahora lo tengo que meter en el congelar. Esto que van a comer, berenjena, rellena de berenjena y mozzarella. Esto. Y se lo he cogido con esta salsa, no sé si pega mucho. Pero se lo he cogido de setas. Porque les gustó la otra vez que lo cogí y digo, pues mira, para comer, esto. Y voy a hacer también empanadillas, que las voy a hacer en la freidora y voy a grabar, lo que lo vais a ver en el blog de hoy. Vale, hay yogures de proteínas. He cogido en el Mercadona están más baratos, eh. Vienen cuatro, uno cincuenta. Esto, uno, creo que este me ha costado un euro. Pero es que había otro de uno, uno y algo, uno diecinueve, uno veintinueve, algo así. Y bueno, me he cogido este, que me ha costado creo que un euro. De melocotón y naranja. A ver qué tal está. Ya os contaré. ¿Qué más? Azúcar, que es que no tenían nada. Tengo el bote vacío. Vacío. Y claro, ellos se echan... José pone el café y eso. ¿Qué más? Ya están poniendo las cosas de Deluxe, que sabéis que vienen por Navidad. En la próxima vez, a ver si os lo grabo cuando ya estén trayendo todo. Y mirad, esto de congelado, tenían este. Que ayer usía comiendo, se pidió uno, pero con chocolate relleno. Bueno, se también tiene chocolate, pero este es chocolate blanco. El otro es chocolate y a ella le gusta mucho. Y lo he visto con chocolate blanco, que a ella sabe que le encanta. Digo, pues se lo voy a coger. Y vienen dos. A ver, vamos a abrirlo. Vienen dos. Ah, mirad. Esperad. Mirad. Y esto a ella le gusta. Y a José también. Pues así. Voy a cerrarlo. Y esto lo voy a meter en el congelador. Voy a enseñar la otra cosa. Pues eso, vienen dos. Estos se los he cogido. Y lo único que he cogido de Halloween, a lo mejor luego otro día les cojo algo de chocolate. Pero he cogido, mirad, estas patatas que vienen así con forma de fantasma, de calabaza y eso, que va a costar 99 céntimos. Vienen 450 gramos. Vienen 450 gramos. Digo, mirad, se las cojo. Son graciosillas. Esperad que lo voy a meter esto en el congelador porque si no, se me descongela. Ahora que tengo, esperad, ahora que tengo el congelador bien, pues ahora lo tengo lleno de comida. Ahora, a ver si esto lo puedo... Ya está. Ahora lo tengo lleno de comida. Vale, eso y por último, he cogido papel de cocina que me queda uno. Una servilleta. Entonces he cogido uno. Y, ah, esperad. He cogido cabeza de jabalí. Que a José le gusta. Bueno, y esto de proteínas, eh. Tiene 19. O sea que... Mira, a lo mejor me como una lonchita ahora con un trocito pan. A ver. 50 gramos. Tiene 9. Y esto tiene 150. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. O sea que... Una lonchita a lo mejor tiene 8 de proteínas. Bueno, así. Y ya está. Eso es lo que he cogido. O sea que ahora lo voy a guardar. Voy a desayunar eso. Y voy a empezar a hacer las cosillas de casa. Madre mía, se está poniendo negro. Si hoy decían que iba a llover. Hoy decían que iba a llover. O sea que nada. Me voy a poner a guardar esto. Y es que me he ido a las 9. Y... ¿Qué pasa, mi amor? ¿Eh, mi gordo? Que yo le regaño, pero ¿sabe qué? Mis regañinas son... Son nada. ¿Verdad? Mis regañinas son nada. ¿Eh, gordito bello? Ay, que hoy hace fresquete. Coco ya ha bajado y todo. Yo le bajo a las 8 de la mañana, todos los días. ¿A que sí? Me mira como diciendo, esta taradita. Esta taradita, ¿qué hace? Ay, me encanta así cogerle. Y a él le encanta que la garicien. Le encanta, aunque le espachurrín. Bueno, pues nada. Pues eso. Y tengo que hacer las camas y todo. Que no he hecho nada. Me he ido de aquí a las 9. Que abrían. Y digo, pues... Y eso es lo que van a comer. Y voy a hacer las empanadillas. Que también coman empanadillas. Porque eso se queda en nada. Que es muy poco para los dos. Entonces hago empanadillas. Y yo de lo que sobró ayer, nada. Me comí... Nada. Mirad. Un triangulito. Todavía quedan ahí. Lo parto en cuatro partes. Y me comí una solo. O sea, que yo voy a comer esto. Eso. Lo caliento un poquito y ya está. No... Aquí no se tira nada. Y empanadillas. Y ya está. Pues eso. Tengo las gavajillas puestas. Que lo he puesto esta mañana. Y nada. Eso. Es que esto, ¿sabéis? Es... Es poquito. Esto se queda en nada. Y bueno. Pues se lo hago para ellos. Con esto que les gustó. Y creo que es que estaba en oferta. Salí en el catálogo. Bueno. Voy a empezar. La mañana. Bueno, que ya la he empezado. Pero... Hacer las cosas de casa. No. 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues ya voy a hacer las empanadillas, ¿vale? Ya he cegado mi freidora de aire y todo. Y mirad, yo le he hecho, esperad, que os voy a enfocar así para abajo, ¿vale? A ver. Más o menos. Ahí, huevo cocido, atún y le voy a echar el tomate frito. Vamos a moverlo. Así. Ahí. Le hecha así un poco de tomate para que no estén luego muy secas por dentro, que si no... Ahí. ¿Veis? Esperad. ¡Ay, madre mía! Esperad un momento. He puesto ya a precalentar la freidora y vamos a preparar. Y con un tenedor yo le hago la formita esta. Y luego, cuando lo tenga ahí dentro, lo voy a batir, mirad, lo voy a untar con huevo. Lo voy poniendo aquí, mirad, y voy a hacer las demás. Mirad, ahí las tengo puestas y ahora las voy a untar con el huevo. Esperad un momento, que os voy a marear. Así. Todas. vamos a meterlas y a ver cuánto lo ponemos a 180 y nada, lo voy a poner 5 minutos ya está y voy a seguir haciendo las demás mirad, ya tengo ahí y me han sobrado vale, pues estas que me han sobrado 1, 2, 3, 4 las voy a hacer con jamón de yori queso que es la primera vez que las hago entonces vamos a ver a ver qué tal vamos a ver qué tal estás vamos a ponerle a ver qué os ponga para que veáis vamos a ponerle jamón de yori así y un trocito de queso ahora sí esperar así que no te jamón de yori pero había puesto a lo mejor mucho mirad vamos a ver qué me ha pitado la freidora esperar un momento yo voy a dejar un momento más vale, pues a ver para que lo veáis bien para que lo veáis bien así y queso y queso ¿veis? ahí y ya le vamos haciendo la formita y ya le vamos haciendo la formita y ya le vamos a ponerle Así. Ahí. Mirad, aquí queda. Uy, que se me cae. Mirad. Pues así. Voy a hacer esta última y ahora vamos a ver, mirad, cómo va esto. Le he puesto dos minutitos más y yo creo que lo voy a quitar. Con un minuto más vale. Porque, mira, se me están abriendo. A ver, vamos a sacarlas en un plato. Mirad. ¿Veis? Se me estaban abriendo. Voy a sacarlas. A ver si no me quemo. Bueno, a ver, voy a quitar el papel este. Voy a dejar que se enfríen un poco, lo creo. Ahí. Voy a sacarlas, ¿vale? Mirad. Mirad, esta no se me ha abierto. Yo creo que la voy a ponerse en el papel porque se me... se ha pegado el papel ahí. Vamos a... No sé si ponerlo en este. En el papel de horno. Este negro que yo tengo. A ver. Esperad que lo coloque bien. Ahí. Vamos a probar ahí. Vamos a ponerlas. Así. Ahí. Así. ¿Veis? ¿Lo estáis viendo? Sí, ¿no? Vale. Y ahora lo pintamos. Ahí. Bueno, pues lo voy a pintar y lo pongo seis minutos. Mirad. Es que se abren, no lo entiendo. Algunas se abren y otras no. Bueno, voy a meter ahora las de queso. Mirad. ¿Veis? Algunas se han abierto, otras no. Mirad. Oye, es que queman. Y otras al quitarle el papel de atrás se me han abierto. Pero bueno, y ahora tengo ahí metidas las de queso. A ver qué tal. Pero mirad. A ver, las que no están abiertas tienen buena pinta. A las que están abiertas ahí sale un chorretillo. Pero bueno, mientras que estén buenas. Mirad, las de queso solo se me ha abierto esa un poquito. Pero mirad qué pinta tiene, ¿eh? Mirad qué pinta. Pues nada, pues mirad, así me han salido. Luego os contaré a ver qué... A ver qué buenas estarán. Está claro, pero... Joder, esto más... Bueno, esto ha sido por mi culpa. Bueno, y esto seguro que también. Pero no sé. Mirad, esta por ejemplo que no se ha abierto. Mirad qué bien. No sé, es que me extraña porque en el horno no se abren. Pero bueno, es lo que hay. Luego ya os contaré a ver qué tal están. Mirad, y la pasta ya la he cocido, ¿vale? Y esto lo he calentado aparte en el microondas. Y ahora se lo echo por encima. A ver. Así. Y ya está. Y a comer. Bueno, pues ya hemos comido. ¿Verdad, Koki? Está aquí preparado para subirse al sofá. Mirad, va a hacer... ¿Ve? Ya está. Cero coma. Ya me he hecho mi manzanilla. Mirad. Aquí. Que esto es grande. O sea, esto me dura a mí la vida. La vida me dura. Y nada, ya... Ay, Koki. Mi niño. Ay, mi niño. Y nada, ya me voy a sentar aquí un poquito. Sí, ahora, ahora, ahora. Ya es que me está dando con la pata. Ahora, ahora, ¿vale? Sí. Ay, que se pone nervioso. Y nada, voy a tumbarme, bueno, a sentarme aquí en el cherlón un poquito y a empezar a ver los vídeos de YouTube a la... de que suben, empiezan ahora a subir vídeos. Y bueno, ya esta mañana he visto el de Abraham y Ramón, el de preguntas y respuestas que me ha encantado, es que son, son majísimos. Y nada, y ahora eso, a las tres y media ya empiezan a subir y ya voy a empezar a ver y ya estoy aquí, pues son las tres y veinte. ¿Qué quieres? Coco, sí, ahora te acaricio. Y acaricio a Coco, porque es que si no, no... no para, no para, no para, no para. No sé si os he dicho lo de las empanadillas, les ha gustado, a Osiel le ha gustado mucho la de jamón de llor y queso, la verdad, le ha gustado. Y nada, pues ya son las siete y cuarto creo, tengo ahí todavía, me queda un poco de manzanilla, es que a mí me dura, me dura, yo las cosas, sin prisa, pero sin pausa, pero sin prisa. Y nada, me voy a duchar, voy a cerrar el vídeo ya aquí, porque no voy a hacer así mucho más, y nada, me voy a dar una duchita ahora, y nos vemos en el próximo vídeo. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí, un besito enorme, y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 ¡Suscríbete!